Este es el arco de Antalya. Esta puerta monumental la edificó Adriano en el año 130, como siempre para su propio bolsillo, en uno de sus múltiples viajes a Asia y Anatolia. Él, como hemos contado, se ocupó mucho de helenizar toda esta zona y como era un hombre inteligente, pues predicaba con el ejemplo. Así que construyó esta magnífica puerta.